agradecimiento, que importante que es agradecer como están amigos suscriptores del canal de Marco Antonio Núñez mi nombre es Marco Antonio Núñez para leer y aprender su canal de lectura veloz y técnicas de estudio, gracias por suscribirte, en esta ocasión un video de agradecimiento, agradecer por todo lo que me han ayudado las siguientes aplicaciones o siguientes personas, así que en primer lugar ahí se lo pongo, es Just Contenidos, que también les voy a dejar la dirección del canal de Youtube, de Just Contenidos agradecer a todo ese personal, agradecer a todas las personas que ponen los videos, y te enseñan a hacer un curso te enseñan a hacer tus videos en Youtube, te enseñan a poner el tema de audio, el tema de luz, así que es muy bueno el contenido, si te has interesado en hacer tu canal de Youtube, es lo que nos gusta por compartir que no nos hace millonarios, no nos llena de dinero pero si nos llena de satisfacción, de poder expresar lo que sabemos expresar lo que sentimos, expresar a las personas poder ayudarle poco o mucho a las personas a través de lo que nos gusta hacer, y eso es que en Youtube hay de todo para todo, hay entretenimiento y también hay educación así que agradecer a Just Contenidos por todo el contenido que tienen por todos los videos que tienen, por todos los consejos que están totalmente gratis en su canal así que corre y ve allá a su canal de Just Contenidos mi segundo agradecimiento, mi segundo agradecimiento es para la aplicación U-Cuts U-Cuts, bueno ahí se lo escribo U-Cuts U-Cuts, también podría ser así que la aplicación es genial, especial para editar videos es la mejor aplicación para editar videos en el celular o en tablets ya sé que no podemos dejar de usar la computadora, aún no usamos computadora que tal vez tendrás mejores mejores editores de video más potentes pero con U-Cuts tienes lo suficiente para poder hacer videos para poder editar y es el mejor no tiene marca de agua lo cual me parece increíble me parece fantástico que no tenga marca de agua y los videos que tienes en el canal son gracias a U-Cuts así que el video editor vayan corriendo a la no vayan corriendo vayan rápido a la a la aplicación descarguenla puedes hacer videos cortos de 30 segundos de muchos minutos y que esperas para ir a la aplicación así que agradecerles porque es totalmente gratis gracias a U-Cuts simplemente agradecerles por por tener la aplicación tan buena tan potente y gratis muy gratis así que agradecerles a ellos el tercer agradecimiento el tercer agradecimiento es agradecerles a a la otra aplicación que se llama Noise Reducer si Noise Reducer así que ahí también les pongo el nombre y lógicamente les voy a poner la la dirección donde descargarla es una aplicación que me pareció increíble me parece la única la única de esa calidad la única aplicación que tiene esa calidad de reducir el ruido de tus videos así que ya sea que seas youtuber o seas estudiante o seas estés preparando un curso de video o estés para dar clases o para mandar clases en línea para tomar clases en línea para lo que tú quieras te reduce el ruido del video y es increíble lo bien que funciona y otra vez es totalmente gratis en Noise Reducer he podido reducir el ruido de hasta de videos muy pesados hasta de un giga o un poco más y se puede realizar se lo hace muy bien de muy buena manera al principio cuesta un poco entenderle cómo funciona pero con mucha paciencia y es te guía todo el paso la aplicación así que no es tan difícil pero es magnífica no he visto una aplicación mejor que esa para reducir el ruido así que también gracias a ellos así mis amigos de YouTube gracias simplemente quería agradecer este video quería hacerlo público y también para que ustedes sepan las herramientas que puedes utilizar o las que puedes empezar y con las que puedes darte este gusto de compartir en YouTube o en cualquier red social o canal que tú tengas porque cuando lo hacemos lo hacemos porque nos gusta y podemos servir a los demás es una satisfacción de servir a los demás realmente no conozco a muchos que lo hagan solo por dinero o por ser famosos sino porque quieren o queremos expresar lo que tenemos y lo que podemos enseñar así que gracias a ti por suscribirte ya sabes que está el curso de lectura veloz y técnicas de estudio para que puedas chequearlo para que puedas ver si lo puedes adquirir y te dejo la dirección siempre a los videos un fuerte abrazo gracias 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 ¡Gracias!